El Michoacán, el saldo tras el terremoto de 8.2 grados en escala de Richter, es blanco. Hasta el momento, no hay reporte de daños materiales ni personas lesionadas o pérdidas de vidas humanas. En la capital de Michoacán, fue perceptible de manera leve el movimiento telúrico, sin embargo no hubo llamadas a los números de emergencia, poca gente fue la que sintió el sismo, pero no hubo salida a las calles. Sí la sentí medio durito, pues tembló, estaba yo ocupado y de repente sí sentí como que me caía. Sí, sí se sintió algo, fue más o menos como pasadita de las 11 de la noche y sí, sí se sintió pues fuertecito, pero no me asusté. En otros puntos de la entidad, como la costa michoacana, fue también perceptible, aunque de manera moderada. El oleaje en el puerto de Lázaro Cárdenas se elevó al menos unos 30 centímetros, pero hubo personas que no sintieron nada a pesar de la magnitud del temblor. Tras el terremoto, las autoridades estatales de protección civil, seguridad pública y en los 113 municipios michoacanos implementaron operativos de revisión para descartar alguna afectación. En las más de 12 mil escuelas del nivel básico de Michoacán no se suspendieron clases tras el terremoto, confirmó el secretario de Educación del Estado, Alberto Frutti Solís.